Para la discusión sobre el dictamen relativo a la ley de monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo. En su venia, compañero presidente, en primer lugar, felicitar sinceramente a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos Primera por atender un tema tan importante para la preservación de la cultura y de nuestros bienes prehistóricos, prehispánicos, perdón. Esta ley sin duda es importante porque inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la hispánica. Los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia de la nación o bien fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional. La protección del patrimonio cultural que se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX tanto desde la perspectiva científica y técnica como desde el punto de vista jurídico. La preservación del patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional y deposita en el orden federal de gobierno el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que en representación del interés público sean necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la nación. Los bienes arqueológicos por disposición expresa de la ley los hace propiedad de la nación inalienables e imprescriptibles y en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar en su salvaguarda con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume en gran medida un debate histórico e ideológico por mantener libres del comercio y del saqueo los bienes arqueológicos y evitar entre otros fines la destrucción de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos amenazados por el desarrollo urbano y los intereses inmobiliarios y comerciales. La ley sienta las bases de una política de Estado sustentada en el interés social y el orden público privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales. En materia de monumentos subacuáticos se actualiza la ley de la convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático ratificada por México el 5 de junio del 2006 y en vigor desde el 2 de enero del 2009. En ella se establecen bases generales para garantizar la protección de todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante 100 años. Artículo primero de la convención Dichos vestigios pueden ser sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos junto con su contexto arqueológico y natural buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos su cargamento u otro contenido junto con su contexto arqueológico y natural y los objetos de carácter prehistórico De la misma manera se respetan las disposiciones de la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, comebar En materia de sanciones el proyecto atiende la actualización a 42 años de vigencia de la ley que por diferentes intereses y motivos no había podido actualizarse hasta este momento en que estoy convencido de que todos los vamos a votar de manera unánime Los bienes que integran el patrimonio cultural de México constituyen una herencia colectiva y el capital social no renovable del país que los hace merecedores de su protección y conservación contribuyendo a persuadir a la sociedad y a la autoridad respecto de su cuidado además de desincentivar conductas que promueven su comercialización ilícita, tráfico ilegal, coleccionismo irregular e incluso su destrucción en materia de audiencia desde la promulgación de la ley del 72 las inconsistencias en el andamiaje legal con la falta del derecho de audiencia de los afectados en materia de monumentos enfrentada por la autoridad en materia de preservación de los monumentos internacional el INA, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el INBA sus actos combatidos sin tribunales en especial los procedimientos de declaratoria para ascribir al régimen de protección bienes muebles e inmuebles que se consideran cumplen con las condiciones y características para protegerlos bajo la figura de monumentos sin duda que es un avance en materia de derechos humanos por eso compañeros senadores y senadoras les pedimos que esta ley todos la votemos por unanimidad para garantizar la protección de nuestro patrimonio cultural e histórico por su atención muchas gracias gracias senador Fidel de Médici